Bueno, quiero expresar mi posición sobre este domingo, las elecciones, en el cual solamente hay dos candidatos, donde hay dos opciones, y está más que claro un posicionamiento y el otro. Ser fiel a de dónde vengo, ¿no? De un pueblo como Picú-Laufú, en la provincia de Nauquén, donde toda la vida existió solamente lo público, educación, salud. Y gracias a esa formación que tuve, hoy por ahí puedo trabajar de lo que me gusta. Actualmente trabajando en una orquesta municipal, que depende del Estado, depende de un programa del Estado, como lo es Música de Mandada, de la provincia. Ver a tantos chicos y chicas acceder a un instrumento, poder tocar un instrumento, haber podido realizar un evento de esta magnitud y que el mismo sea gratuito, ¿no? Que el arte pueda estar en la gente. Todo esto se debe a decisiones políticas estatales. Es muy importante el rol del Estado a la hora de brindar y de garantizar en todos los ámbitos y los aspectos educación, salud, seguridad. La verdad que preocupa muchas veces que por ahí exista... O sea, no digo que no se pueda, uno se puede expresar de la manera que quiera, pero si públicamente están diciendo que van a privatizar, que se va a comercializar todo, no importa qué, y sálvense quien pueda, la verdad que preocupa bastante, porque hay que entender que las provincias como Neuquén tan jóvenes dependemos mucho de los recursos que se generan o de las regalías que nos tocan gracias a los recursos que también se extraen de la provincia para abastecer a todo el país, ya sea energía, ya sea el petróleo. Y que de un lado alguien diga que se van a administrar los recursos, y del otro lado alguien diga que va a buscar la manera de privatizar todo, no importa si de eso depende el crecimiento de una provincia, se busca cómo se privatiza y listo, se privatiza. Y sí, yo estoy del lado de lo público. Yo hoy trabajando en una orquesta municipal, trabajando con familias, trabajando con chicos que dentro de la orquesta tienen la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, aparte de su capacidad de realizar tres o cuatro talleres durante la semana. artísticos estoy hablando, guitarra, teclas, canto, aparte de ir a la escuela, aparte de tener actividades deportivas, me pongo a pensar si tuvieran que pagar por todo eso. La verdad que no sé cuánto podrían acceder y cuánto realmente podrían hacer. En eso está en juego hoy en día el todo. Y particularmente yo atravesé un accidente, el cual, si no fuera por la obra social que me brinda el Estado, yo no hubiese podido solventar nada. Hubiese sido muy difícil sobrellevar y salir adelante. Así que expreso públicamente y espero que pensemos muy bien a la hora de votar. Porque están las cartas en la mesa y espero que gane la paz, la tranquilidad. Espero que gane el pensamiento real de poner los pies sobre la tierra y de decir y de querer nuestra Argentina. Yo expresamente espero que gane la opción de masa para continuar con las políticas de Estado y las políticas públicas y la democracia por sobre todas las cosas.